Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Andra. ¿De dónde eres? Original de Rumanía, pero llevo toda la vida viviendo aquí, en España, en Madrid. Muy bien. ¿Cuál es tu trabajo? Trabajo de pendiente en una tienda de lujo. Muy bien. Llevas toda tu vida viviendo en Madrid, ¿verdad? Sí. ¿En qué zona de Madrid vives? Vivo como en las afueras, en unos pueblecitos muy cercanos, que se tarda 15 minutos. Ajá. ¿Cuánto es la renta o cuánto pagas de alquiler o por tu casa? Aproximadamente entre 700 hasta 900 suelen ser los alquileres en los que yo he vivido. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo os llamáis? Hola, mi nombre es Juanjo, yo soy Álvaro. Genial. ¿De dónde sois? Yo de Extremadura. Yo de aquí, de Madrid. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas en Madrid, tú que eres de Extremadura? Pues llevo de 2010, me marché en 2015 y he vuelto en 2019. O sea, unos 8 en el año. Genial. Toda la vida. ¿Y en qué zona de Madrid vivís? Yo vivo aquí cerquita, vivo cerca de Retiro. Y yo también. ¿Cuánto puede ser un gasto de alquiler en esa zona? Pues la zona, yo creo que compartido, puedes, bueno, un piso alrededor de unos 80 metros, yo creo que puede ser en torno a 1.400. Más gastos aparte. Ajá. Sí, siempre a veces. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia. ¿De dónde eres? De Madrid. De Madrid. ¿Y en qué trabajas? En una consultora. Muy bien. ¿Has vivido siempre en Madrid? Sí. Genial. ¿Vives sola? ¿Compartes piso? Comparto piso con dos amigas. Ah, muy bien. ¿Y cuánto puede costar un alquiler así compartido? Bueno, es que el nuestro es bastante barato. ¿Sí? Pero el piso completo son 1.200 euros. Muy bien. Muy buen precio. Hola. ¿Cómo te llamas? Lorena. Gracias, Lorena. ¿De dónde eres? De Madrid. De Madrid. ¿Y en qué trabajas? Trabajo como comercial. Comercial. ¿Has vivido siempre en Madrid? Sí. ¿En qué zona de Madrid vives? Dentro de Madrid. Dentro de Madrid. ¿Más o menos cuánto es un gasto de alquiler allí o de hipoteca de una casa en tu zona? Alquiler en mi zona, un piso de dos habitaciones, 1.000 euros. 1.000 euros. Muy bien. Hola. ¿Cómo te llamas? Jesús. ¿De dónde eres? Jesús. Alcorcón. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Alcorcón? Toda la vida. ¿Cuál sería el gasto de alquiler en Alcorcón, más o menos? El gasto medio unos 600 euros. ¿De cuántas habitaciones? Una casa vieja y pequeña. 600, 650. Vale. ¿De dos habitaciones a lo mejor? Sí. Muy bien. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo Francisco. Francisco. ¿De dónde eres? De Madrid. De Madrid. ¿Y en qué trabajas? En consultoría. Consultoría. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Madrid? Toda tu vida, ¿no? Sí, soy de Madrid, así que sí. Muy bien. ¿En qué zona de Madrid vives? San Martín. ¿Cuánto sería tu gasto de alquiler mensual, más o menos? Es que llevo con mi familia, entonces no tengo. Tu familia. Vale. ¿Y cuánto podría ser un gasto así de tus amigos que conozcas que estén pagando un alquiler por esa zona, San Martín? De 400 euros por arriba. 200 euros por arriba, vamos a ir. Hola, ¿cómo se llaman? Lucía. Elio. Elio. ¿Cuánto gusto? Igualmente. ¿De dónde son? De Madrid. De Madrid. ¿Cuánto tiempo ha llevado viviendo en Madrid? Desde que nacimos. Toda la vida. Muy bien. ¿En qué zona de Madrid viven? Pues vivíamos aquí, en la calle Orense vivíamos. Ahora vivimos en un pueblecito de la sierra de Madrid que se llama Alpedrete. Alpedrete, qué bonito. Yo tengo una que se llama Alpedrete. Ah, claro, pero conoces. Sí. ¿Han vivido aquí y allí? ¿Cuál es el gasto de alquiler mensual o de una hipoteca en Madrid y en Alpedrete? ¿Cuál sería la comparación? A ver, en Madrid depende de la zona en la que quieras vivir. Si quieres vivir en la castellana, el gasto es altísimo. Si quieres vivir en la lucha, es más caro. Y en Alpedrete ocurre lo mismo. Si vives en un chalet con mil metros de parcela, es más caro que si vives en un piso, más caro. O sea, que en Madrid, ahora mismo en esta zona, vivir en esta zona ahí con una hipoteca, que puede ser de unos 500.000 euros aproximadamente, pues es mejor hacerlo. En Alpedrete, donde yo vivo a 40 kilómetros de Madrid, tenemos un chalet adosado con 250 metros de parcela y una hipoteca era menos de la mitad de lo que podría ser. Genial, genial. ¿Cuánto vos pagarías de energía, agua, luz? Aproximadamente energía, agua son cada dos meses 25 euros, aproximadamente en todos los pisos que he vivido. Porque, bueno, la Comunidad de Madrid, pues más o menos es así en todas las viviendas. Y luego de luz, depende según con qué compañía estás, pero máximo 100 euros, diría yo en donde he vivido yo. Perfecto. Luz, agua, teléfono, y en caso de necesidad, garaje, y puede suponer mejor en torno a unos 250-300 euros. Garaje incluido. ¿Cuánto se gasta más o menos de luz, agua, o está eso incluido en el precio del alquiler? Yo creo que son como 70 euros al mes. Agua, 150 cada cuatro meses. Y el gas, la calefacción y todo eso, 150 al mes. Muy bien. Pues unos veintitantos de agua y unos 50 de luz al mes. Genial. ¿Gastos de internet a lo mejor? Un 36. Internet y teléfono puede ser, ¿no? Y gasto, pues, se va a los 100 euros. ¿Cuántos salís en casa? Se yo solo. Unos 100 euros, muy bien. ¿Cuáles pueden ser los gastos en un chalet así? Hemos puesto en placas y gales, en la velocidad de consumo, pues, aproximadamente de unos 500 euros. Genial. ¿En comida, más o menos, cuánto se puede gastar en supermercado al mes? Supermercado... depende, pero 200-300 euros. ¿Por persona? Sí. Depende de cada uno, ¿no? Lo que quiera comprar y lo que esté dispuesto a gastar sin comer. Pero, vamos, al mes, ¿qué te puede gastar? Unos 300 euros. 200-300 euros. Genial. ¿Y gasto de supermercado, de compra diaria, más o menos, mensual? Lo que me gasto nocio, me lo quito del supermercado. Entonces, 200 o así. Sí, sí. Muy bien. Genial. ¿Cuántas personas en casa? No sé, tú me dirás una o dos en tu caso. Si vives con tu pareja, dos personas, unos 400 euros en comida, que sí. Muy bien. Porque tú lo tomas fuera y tal. No, contó en el supermercado, o sea, luego en locio aparte, ¿no? Claro, en el supermercado, pero porque luego trabajas fuera o algo así. Unos 400 a mes, las cenas y comer algo. ¿Y en comida en el supermercado, cuánto se puede gastar? Más o menos. Como suelo comer fuera y tal, la verdad es que no gasto tampoco, pero igual. Sí que me gastaré 200 euros al mes, unas cosas así y otras. Genial. No te he preguntado, ¿en qué trabajas? Soy taxista. Taxista, ah, muy bien. Entonces, ¿comes mucho fuera de casa, no? Sí, habitualmente sí. Claro, ¿cuánto puede ser el gasto de comer fuera de casa un día normal? Calculándole el desayuno, la comida, pues alrededor, si tomo algún café por ahí, pues cerca de los 18 o 20 euros. 18 o 20 euros al día, todo comer fuera de casa. ¿En comida? Más o menos, ¿cuánto puede gastar al mes? Es que tengo la suerte de eso, que vivo con la familia, entonces ya hay... Qué bien. Pues gastamos bastante, porque no solamente somos nosotros dos, pero surto de comida de hija. Ah, eso está muy bien. Y a tus nietos. Qué suerte. Con lo cual, pues se calcula los 700, 800. La comida de la madre y de la abuela siempre es la mejor. Siempre es la mejor. ¿Y el transporte? ¿Cómo te mueves por Madrid? Yo me muevo ahora mismo en cercanías, en metro. También he vivido como en las afueras y mi trabajo estaba muy cercano y iba en coche. Sí que es verdad que en coche suelo gastar más dinero, entre 400 euros al mes. En gasolina me gastaba antes, pero ahora muy bien porque pago 6,50 euros en el abono transporte. Aparte de que soy familia numerosa, también la Comunidad de Madrid tiene como unas ventajas por ser estudiante y por ser joven y bueno, me sale 6,50 euros y es para todo el mes. ¿Puedes usar todos los transportes públicos en todo Madrid? Sí, en todas las zonas, en todo Madrid. Qué bueno. ¿Y transporte? ¿Cómo os mueveis por Madrid? Transporte público. Transporte público. ¿Cuánto cuesta? De 1,20 euros, algo así. Y luego el billete de 10 son 6,50 euros. Muy bien. Con el abono puedes subir y bajar todo lo que quieras en el metro, ¿verdad? Sí. En la cuna. Genial. ¿El transporte por Madrid, cómo te mueves? ¿Transporte público o...? Sí, transporte público. ¿Y cuánto cuesta esto? Pues es que ahora hay ayudas y antes era el abono mensual 20 euros, pero creo que con las ayudas ahora es menos, entonces la verdad que es barato ahora con las subvenciones. ¿Y qué permite el abono? ¿Tú puedes hacer con ese abono? El abono por lo menos hasta los 26 años era eso, 20 euros y te cubre toda la Comunidad de Madrid. ¿Qué transportes? Cercanías, autobús, esto a la provincia. Metro. No te vales de la provincia. Y luego ya cuando pasas 26 años ya pierdes eso, entonces tendrías el abono mensual de solo lo que es la ciudad de Madrid y luego si quieres ampliar te costaría más. Pero bueno, ya te digo que con las subvenciones del gobierno ahora es muy barato. más o menos durará, pero... Genial. ¿Cuánto cuesta la gasolina más o menos? ¿O el diésel? Está ahora creo que unos 60, la gasolina 95. Y por ahí, sí. Va a subir más. Genial. Muy bien. Porque con gasolina puedo gastar en el trabajo unos 60 euros a la semana. unos 240, 250 meses. Claro, está caro la gasolina, ¿verdad? Sí. Te iba a preguntar por transporte, gasto en transporte, pero en tu caso puede ser el transporte, ¿verdad? Poco o nada. Poco o nada. Para que se hagan la idea, en Japón, ¿cuánto puede costar un viaje en taxi durante el día, entre semana, yo qué sé, de 10 kilómetros? Pues, claro, puede ser unos 10 euros. 10 euros, sí. Muy bien. Poco. Se puede sacar la media de euro al kilómetro. Genial. Un poquito más igual. ¿Y en transporte? ¿Cuánto se pueden gastar al mes en transporte? En transporte ahora mismo nada porque estamos jubilados y en transporte gratis. ¿Y de ocio? ¿Cuánto dinero gastas de ocio más o menos antes? Yo no suelo gastar mucho porque no soy una chica que es algo mucho, pero tengo amigos que gastan bastante. No porque sea una vida cara, sino porque la fiesta en Madrid o los restaurantes, las zonas para salir son bastante amplias, que eso también te anima a salir más, pero más o menos, no sé, 300, 400 euros al mes. Wow. Muy bien. ¿En qué más se puede gastar dinero? ¿En qué se va el dinero aquí en Madrid? Aparte de lo que hemos hablado, de la casa, el ocio... Yo personalmente lo gasto mucho en comer fuera. Me gustan mucho los restaurantes y gastar en comida. Pero también en ocio, en salir a tomar una cerveza con unos compañeros, con los amigos. Yo diría en ocio. Genial. Genial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Y en ocio, en Madrid? O 300. O más. Ahí ya no hay límite, ¿no? Eso depende de cada uno exactamente. Genial. Tú eres de Extremadura, has dicho, ¿no? Sí. Allí el coste de la vida, ¿cómo puede ser comparado con Madrid? A ver, yo creo que al menos la mitad, pero también es verdad que los salarios pueden ser más bajos. Ajá. Pero yo creo que al ingreso o coste, yo creo que ahí salen ganando. Sí. Pero aquí hay muchas más oportunidades a nivel profesional y a nivel de ocio también. Genial. ¿Cómo? Muchísimas gracias, chicos. De nada, a vosotros. ¿Cuánto puedes gastar en ocio al mes, más o menos? No hay límite, ¿no? Depende del mes, pero 600... Muy bien, genial. ¿Algún gasto más que se asegura? Tabaco. ¿Tabaco? ¿Cuánto cuesta una caja de tabaco en Madrid? Ahora mismo, 5 euros más o menos, sí. Genial. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Y gastos en ocio? Eso. En los restaurantes, salir... Depende del ocio que estés el mes, pero son más de otras 500, 400. Muy bien. ¿Por pareja o por persona? Por pareja. Genial. ¿Algún gasto así más que se te ocurra de vivir en Madrid? El parking. El parking. Que son otros 100 euros al mes, aparte de los 1000 del alquiler. Y luego ya, si tienes críos y tal, tienes que ir sumando guardería, que son 525... Pero tienen una beca de 100 euros, la Comunidad de Madrid. Pero son otros 500 y ya está. Muy bien. Genial. Y luego en ocio, ¿cuánto puedes gastar en ocio al mes? Ahí ya menos. Ahí ya menos. Pero bueno, a lo mejor ponle 50 euros a la semana. Claro. Si vas un día al cine o una copa o algo. Genial. Muy bien. Pues muchas gracias. Amable. ¿En gastos de ocio, tuyos personales, más o menos cuánto puedes gastar al mes? Es que varía mucho. Es que luego también es distinto, porque como llevo viviendo en Gijón 6 meses, pues tampoco te puedo decir. Es que... Más o menos. ¿En qué puede variar? ¿Un mes flojo o un mes fuerte? Entre... 200, 400 euros al mes. Muy bien. Genial. ¿Algún gasto más así adicional que se te ocurra en que se pueda gastar en Madrid? Hombre, yo porque tengo coche. Pero si tú vienes de fuera de Madrid, no te hace falta la realidad coche. Y dices que has estado en Gijón también, ¿no? Sí. Ahí, el costo de vida ahí, ¿cómo dirías que es? ¿Más caro o más barato que Madrid? Mucho más barato. Porque el alquiler ahí ya sé que es mucho más barato. Así que en Madrid están muy locos los precios. Muy bien. Genial. Pues muchísimas gracias. Muy amables. Hola. Me llamo Ignacio y vivo en Madrid, en el barrio de La Estrella. Está cerca del Parque del Retiro. Soy ingeniero. Y... Pues... Una casa puede costar... En este barrio, una casa de 80 metros cuadrados puede costar 400.000 euros, más o menos. Un alquiler. Un alquiler de una casa de 80 metros cuadrados puede ser unos 1.500 euros, más o menos. 1.500 euros. Y los gastos que yo tengo, pues son de luz, agua, gas... Y teléfono, unos 150 euros al mes. Calefacción incluido. En ocio, salir por ahí de fiesta, me puedo gastar, bueno, a cenar, ir al cine, etc. Pues a lo mejor unos 200 euros al mes. En gasolina, yo me muevo en moto por Madrid, pues en gasolina gasto a lo mejor 20 o 30 euros al mes en gasolina. El parking, el parking cuesta un alquiler unos 100 euros al mes. Y... Bueno, esto es más o menos. También en supermercado, comida de supermercado, unos 200 euros. Sí, 200 euros por persona al mes. Así que nada. Estos son los costes de vivir en Madrid. Eh... Os espero por aquí. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.